¡Petro, ya! ¡Petro, ya! ¡Petro, ya! Ciudadanos no afines al gobierno del presidente Gustavo Petro marcharon en diferentes ciudades para expresar su rechazo a las reformas sociales que busca el oficialismo. Las organizaciones llamaron a la jornada como la marcha de la mayoría. Tenemos una incertidumbre inmensa en el país. No sabemos si invertir, si ahorrar, si irnos. Es una marcha de principios, de principios de vida y de valores democráticos. Desde el oficialismo, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, asegura que las protestas son jugadas de la oposición para que los colombianos se lleven una idea errónea de estos proyectos. Las reformas que ha planteado el gobierno y su bancada en este periodo legislativo son esenciales. Atañen a los derechos económicos, al bienestar, a la vida digna de millones de colombianos. Cali, Medellín, Cúcuta y Barranquilla son algunas de las 20 ciudades colombianas donde la oposición se manifestó este 20 de junio, además de otras nueve ciudades en el extranjero. Es la tercera jornada de las protestas desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro. Estoy cansada de las mentiras. Estoy cansada de que hayan promesas sin cumplir. Estoy cansada de que no haya paz. Los líderes de la marcha presentaron un pliego de 14 peticiones al gobierno del presidente Gustavo Petro entre los que destacan que retire la reforma a la salud y se reevalúe la reforma pensional que se debaten en el Congreso de Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.